9 de 42 minutos en toda la República Argentina. Quiero que tengan claro algo. Los vigiladores son los que nos cuidan a nosotros. Si ellos están mal, no nos cuidan bien. Es importante que estén bien. El sindicato está intervenido ahora y entiendo que va camino a normalizarse. Uno de los candidatos a dirigir este sindicato de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina, UPSRA, es Julio Gutiérrez. Y está en línea. Julio, bienvenido. Buenas tardes. Pablo Dúganlo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Pablo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuándo termina...? Sí, para tu equipo, por supuesto. Gracias. ¿Cuándo termina la intervención? Y bueno, ¿cuándo van a elegir los vigiladores a su nuevo dirigente sindical? La elección es el 14 de enero y entiendo que 30 días después se debería ya entregar el gremio al ganador de la elección. Ok. ¿Cómo marcha la intervención? ¿Qué opinión tiene? Y la verdad que la intervención... Yo no he tenido mucha relación, hablé solo en dos oportunidades con el interventor, pero a mi juicio, muy personal, la verdad que están haciendo un buen trabajo entendiendo que es un delegado normalizador y se han puesto en marcha ya los mecanismos para devolverle el gremio a los trabajadores. Así que vemos en buena hora toda esa gestión, ¿no es cierto? ¿A usted lo quisieron dejar afuera? Sí, están haciendo todavía todo lo posible para tratar de dejarnos afuera. La realidad es que nosotros completamos toda la documentación, todos los requisitos, incluso requisitos que no estaban exigidos en el estatuto fueron pedidos después y los completamos y bueno, generamos una serie de impugnaciones a la otra lista porque hay dos listas que a través de hoy no han sido salvadas, con lo cual técnicamente somos la única lista que completamos. Bueno, pero ojalá, disculpenme Julio, ojalá que complican todos porque la verdad que lo que uno quiere es que haya posibilidad de elegir. A mí en los sindicatos cuando hay listas únicas no me gusta en general. A mí tampoco, pero la realidad es que hay que empezar a cumplir una vez por todas en la Argentina hay que empezar a cumplir con lo que está escrito, con la ley, con los estatutos, con la reglamentación y yo quiero competir con todo lo que se presenten para competir, pero primero hay que cumplir con lo que se responde. Si una persona se presenta como candidato y no cumple con los requisitos, no puede ser candidato, esto es lógico. ¿Y qué propone usted como cambio para la situación de los vigiladores? Que en muchos casos hay muchos que están en negro, por ejemplo esos vigiladores que están en garitas donde le pagan a algunos vecinos y demás, están muy desamparados. La actividad lamentablemente está detonada, los trabajadores viven en una situación demasiado irregular y ni hablar de los sueldos. La verdad que la propuesta es justamente esa. Yo debo decirte, para los que no me conocen, que he tenido la oportunidad de conducir un gremio hasta hace unos días nada más en el sur y hemos logrado que los trabajadores tengan por sobre todas las cosas la dignidad del trabajador, no solo en el sueldo, hemos conseguido salarios por encima del convenio, muchas veces por encima del convenio, generando una equiparación salarial del trabajador de la seguridad con el lugar en donde presta servicio. Esto quiere decir que los trabajadores del petróleo, por ejemplo, que es la zona donde yo vengo, los vigiladores del petróleo cobran lo mismo que un trabajador petrolero, pero son vigiladores. Bien. Por eso te digo... Bueno, la normalización, ojalá que llegue de la mejor manera, ojalá que puedan elegirse en forma transparente el nuevo candidato, el nuevo secretario general y por supuesto yo le digo a la gente muy importante que los vigiladores estén bien porque son los que después nos dan seguridad a nosotros. Así que guarda con no cumplir con todas las reglas, hay que cumplir con todo. Julio, le agradezco. Diga, diga. Me quiso siempre una sola cosa, simplemente para que quede claro para la gente, para todos los trabajadores, 150.000 familias, viven de la seguridad en la Argentina. Nosotros queremos firmemente que esto cambie y arrancamos, por eso le pusimos una renovación nacional a nuestro sector. Bien. Y lo que pedimos es que la Junta Electoral, del Ministerio de Trabajo, la Secretaría ahora, bueno, Ministerio, porque es el Ministerio de Producción y Trabajo, entiéndanle el tema y vean que los candidatos cumplen con los requisitos de este asunto que una vez en Argentina tenemos a cumplir. Julio, gracias. Hasta luego. No.